Zed Jungla, ¿es viable o inviable? Lo sabremos en este vídeo. ¿Qué pasa compi? Me llamo Hakemate y que sepas que en el vídeo de hoy vamos a ver un gameplay de un Challenger de 900 LPs con más de 3 millones de puntos de maestría. Es decir, no estamos diciendo una persona cualquiera. No, no, estamos hablando de un Zed ya con sus puntos y sus horas dedicadas. En el cual hoy mismo nos vamos a dedicar a poder desvelar sus secretos, sus tácticas para que nos pueda aportar la máxima información para que podamos aprovecharlo en nuestras partidas. Además de que yo seré vuestro guía para deciros qué cosas no nos van a suceder en nuestro elo y qué cosas podemos aprender que haga este Zed y que nosotros podamos aplicar en nuestras partidas. Sin nada más que decir que comience el vídeo. ¡Let's fucking go! Perfecto, pues ya estamos aquí en la partida. Ok, vamos a comprobar cómo se mueve este Zed. De momento pues ya vemos que todo el mundo pues está empezando a mover por el mapa. Aquí ya tenemos visión sobre la jungla enemiga. Vamos a intentar que solamente se vea la zona para que sea más realista y que parezca que estamos como en partida. Ok, ya de primeras podemos comprobar lo siguiente. Zed se ha posicionado, tiene cuidado, ya sabe que Eko está aquí viviendo. Mira, por ejemplo, esto es una cosa que nuestro elo no nos va a suceder desgraciadamente. Y más si os encontráis en la zona de plata, oro e incluso algunas zonas de platino. Platino 4 exactamente. No vais a ver que vuestro midlane os cubra parte de la jungla porque aquí por ejemplo tenemos visión. Si pueden venir a invadir o lo que sea pues ellos pueden retroceder. Y si vienen a invadir por aquí pues a ellos al ser 3 pueden huir o pueden pelear o pueden incluso pues cazar a alguno de forma efectiva. Y tampoco veremos que nuestro top lane por desgracia nos esté protegiendo nuestro buffo ya que se ha puesto justo en esta zona para poder ver si vienen por aquí. Ahora vamos a comenzar, vamos a ver que habilidades se maxia hacer. Ahí vemos, empieza maxiando la Q. Raro en el campeón, normalmente se suele maximizar la E que es el que hace más daño. Pero bueno, vemos aquí se ha maximizado la Q. Su siguiente habilidad que se va a maxiar va a ser la E. Se maxia la E, gente. Se ha maxiado la E. Perfecto, tiene visión sobre la bot, sabe que puede ir a gankear allí. Se está haciendo todo esto. Ya sabemos que Zed es un campeón que limpia con extrema facilidad y sobre todo que sus básicos meten muchísimo. Ahí se ha hecho los dos campamentos. Ok, está corriendo hacia la top lane. Yo pienso que su objetivo es rápido pillar el nivel 6 lo antes posible para intentar realizar gankeos, para intentar deletear. Porque más o menos Zed sería como un Evelyn en la jungla. O sea, el objetivo es pillar el power spike del nivel 6, intentar pillar ese daño tan abusivo que tiene. Que es básicamente lo que está demostrando aquí, ¿no? Está intentando ahí farmear tranquilamente. No tiene ningún tipo de objetivo ahora mismo en gankear. En todo caso, creo que tiene como objetivo hacerse el doble campamento. Ahí se ha bugado un poco el azul. ¿Qué bug más raro? Vale, se está haciendo el doble campamento a nivel 2. A nivel 2 se está haciendo el doble campamento. Vale, es maitea el de este. Bueno, 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 bueno. El daño que tienen a los campamentos los básicos. O sea, realmente los básicos tienen mucho daño. Tienen, bueno, buena táctica esa, gente. Buena táctica esa de utilizar la W. Eso lo podemos utilizar en nuestro elo para quitar bastante los campamentos. Y sobre todo, la táctica de utilizar el doble campamento que hemos visto ahí que es bastante importante. Vale, vemos ahí que la va a pillar. La pilla el Yone. Está muerta, está muerta. Se la va a dejar al Zed. Esto, gente, no lo vais a ver en vuestro elo. Buenísima primera sangre. Esto en vuestro elo vais a ver que el Yone gastará flash y todo lo imposible para poder quedarse con la Krill. Con lo cual, vosotros intentad siempre la línea a menos que no vaya a ser de superimportancia. Quedaros vosotros la kill si jugáis Zed en la jungla. Esto también es un buen truco. ¿Vale? Esto también es un buen truco. Es maitear el campamento para poder hacérselo antes. Es nivel 4. Vuelve a ganker otra vez en la top lane. Ha gastado TP. Tiene toda la wave el top, pero de momento lo está haciendo bien. Ahí se ha utilizado una buena W, una buena B. Ok. La van a matar. Buenísima. Buenísima. Ahí es buenísima. Ahí lo han hecho perfecto. Ahí lo han hecho perfecto. Se han quedado los campamentos y todo. Le dice a Yone que no quiere que le ayude a la limpieza de la jungla. Vale, y vemos que es el back dorado. Que veis que es Challenger, que no es coña. No estaba vacilando. Vale, perfecto. Ahora mismo Zed es nivel 4. Con casi, casi nivel 5. A casi a nivel 5. Está a nada. Si no recuerdo mal, esto era la experiencia. A ver. Si esto es lo de aquí, es la experiencia. Vale, vemos que está Graves ahí en la bot lane. Ahí vemos que Graves está en la bot lane y está haciéndose sus picuchillos. Que conste que Graves está por ahí. Uy, qué bonito ha sido eso. Ha casteado la W. Primero ha casteado la quit, luego W. Importante eso, eh. Nivel 5, gente. Minuto 4. Nivel 5, minuto 4. Que conste. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque ahora mismo Zed es uno de los campeones que tiene la mayor facilidad de subir niveles en la jungla y en toda la partida. Ahí vemos que se le va a ir a por la de Carly. Lo va a poder pillar. La flash. Ay. Casi le logra cortar el back. Lo va a poder pillar. Ja. GAY. Casi le logra cortar el back con ese flash. Vosotros, gente, eso no lo intentáis. Vale, va a intentar pillar el contra Graves. A ver, tiene la ventaja. Vale, los mails ya no pasa nada. Está viniendo el mid lane. Sabe Zed que tiene que tener cuidado. Zed lanza el W para adelante. Ok. Vale, simplemente va a seguir farmeando. Ya vemos que Zed está siendo bastante pasivo. Si puede gankear, gankea. Si no, pues va siendo bastante pasivillo. Es decir, no está yendo a lo loco. Es decir, ha conseguido una kill, ¿cierto? Pero tampoco ha sido eso que dices... Oye, voy a ir intentando matar a saco. No, está yendo tranquilo. El primer objeto que se ha pillado se ha sido la daga dentada. Las botas. A ver, esto es entendible que se haya pillado las botas. Principalmente para que tengan más movilidad para el tema de la rotación. Para el tema de moverse entre la jungla. Y eso es importante, ¿vale? El minuto 5.23 y está a punto de adquirir el nivel 6, ¿vale? Sabe que Fiora está en la top lane. La tiene en la zona pushada. Se va a ir directamente por la Fiora. Hay tres personajes aquí. Va a tener que irse de aquí rápido. Mete W. Y pues también digamos que Zed es un buen campeón para esto. Ahí le mete bastante daño a Graves. Lo ha dejado a nada de vida. Le ha metido W y todo, ¿eh? O sea, para que veáis Zed lo bueno que puede llegar a ser la jungla, ¿eh? Se lo ha quedado el Zed. Es nivel 6 ya. Puede enfrentarse perfectamente a la zona de top lane. Le mete a Fiora. Un Fiora y a tomar por polo Fiora. Se han reventado a Fiora. Buenísima por parte del Zed. O sea, se la ha deleiteado solísimo. Y que es minuto. Antes de minuto 6. Nivel 6. Antes de minuto 6. Nivel 6. ¿Qué es esto, tío? A más de uno de nosotros, siendo Evelyn, por ejemplo, nos encantaría llegar al nivel 6 así de rápido. Madre mía, qué velocidad. Madre mía, qué velocidad. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Vale, y ahí va a dejar la wave ahí preparada para que la top lane tenga que intentar pushear para que se restablezca la wave. Perfecto, ven que hay mucha gresca por ahí por la bot. Aquí Zed. Básicamente lo que está intentando ahora es ir hacia la zona de bold lane. Hacerse los cambiamentos de rojo y columns. O eso, o defenderla a medio. Que también hay unos... Hay mucha wave ahí. Ahí le está haciendo bastante daño. Le va a intentar dejar la wave a algún mid laner. Ahí al eco se la va a dejar la wave. No va a dejar que se estampe mucho contra la torre. Ahí estás. Y esto se lo deja al eco. Sí, se lo deja en su mayoría eco. Y ahora lo que va a hacer el Zed es nivel 7. O sea, es un nivel por delante antes que pase el minuto. ¿Os dais cuenta? Es nivel 7 antes del nivel 7. O sea, ojo. Ojo, porque esto está muy roto del campeón, ¿eh? El macho. O sea, ya solamente jugar Zed en la jungla lo hace muy viable. Mira los básicos tú que le hace... Mira los daños del básico, chaval. Los daños del básico son absurdos. O sea... Mirad eso, tío. Ahora ya no le hace tanto daño y no entiendo por qué. Ahí, ahí, ahí. Ese daño... Ese daño de básico es rarísimo, tío. Eh, esas posiciones de las sombras es importante tenerlas en cuenta, ¿eh? Esas posiciones de las sombras es importante tenerlas en cuenta. Porque, quieras o no, a veces, cuando posicionas mal unas sombras es importante saber dar la excusa en buena dirección. Así que eso, gente, apuntadlo que también es importante, ¿vale? Es bastante, bastante importante. No quieren intentar diviar al... Bueno, van a intentar diviar al Lucian. Tienen la R ya activa. Eh... Parece que sí que la tiene activa. Van a lanzarse en W. Ese Lucian debería estar muerto. Tanquea Z ahí. Se lanza con W. Está muerto. Buenísima. Ahora imagino que van a querer pelear el dragón. Vale, no. Van a vaquear. Bastante interesante. Vale, van a querer vaquear, gente. Porque o uno... O bueno, van a intentar... O no, van a pushar esta wave. Van a pushar la wave. Van ahora... Ahora sí que van a hacerse dragón. O eso. O lo van a intentar. Van a intentar hacerse dragón. Podrían perfectamente... Vale, ¿saben que Graves está en top lane? Ojito. ¿Saben que Graves está en top lane? Saben que el heraldo está en problemas. Con lo cual, el heraldo igual no se lo hacen. Pero quieren restablecer ese heraldo por este dragón. Tienen que tener cuidado. Porque tienen visión acerca de ellos. Les ha visto el support. Ahí está. Lo está viendo. Va a intentar robarlo con alguna Q o algo. Vale, pero lo es MightyA y Zed. Sin ningún tipo de problema. Graves está en la top lane. Con la Fiora. Intentando a Matrayone. Está por aquí el support. Va a quitarle jungla. Van a hacerle counter jungla. Esto es bastante bueno por parte del Zed. Vale, ha puesto a la sombra en el otro lado. Ahí estás. Ese truco es muy bueno, gente. Ya que con esa W podemos darle la Q al campamento. Y nos podemos desplazar al siguiente campamento. Eso es muy importante. De hecho, es una habilidad muy bien lanzada y gestionada. Y eso debemos de tenerlo en cuenta. O sea, eso es una cosa que igual no todo el mundo tenemos en cuenta. Y es importante saberlo. O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, luego después de todo. Aquí imagino que querrá hacerse el heraldo. Y después de hacerse el heraldo. Igual querrá hacerse todos los campamentos de la top lane. Backear y tirarlo por bot lane. Ahí estás. Y tirarlo por bot lane para poder intentar, imagino, pillar alma. O sea, para intentar pillar la prioridad del varón. Aunque depende de qué alma salga. Igual les interesa más una cosa que otra. Vale, ya estás. Es que ya vemos el daño del básico que es bastante fuerte. O sea, ya por viabilidad. Zed es muy viable. O sea, ya por viabilidad en early es muy viable. Porque es que consigue niveles así. Como mantequilla. O sea, literal, consigue niveles como si no fuese nada. Como si fuese sencillo conseguir niveles en la jungla, ¿sabes? Como si realmente venga. Soy nivel 5 antes de minuto 3. Qué guay, ¿no? Vale, van aquí a intentar... Estoy intentando pillar ahí el eco. Tiene que tener cuidado. Ok, en la zona de medio. La bot lane van a hacerle ahí una... Está ahí la bot lane jodido. Que ha ido la jungla y todo. Vale, Zed va a ir hacia allí. Está yendo. Se ha activado a compra de objeto. Ojito. Tenemos ya el objeto de Zed que está por aquí. Ojito, ¿eh? Bueno, esta gente está muerta. Esta gente está muerta y buenísima con esa WQ. No ha gastado ni R. Simplemente ha gastado la W y la Q. Muy bien gestionado eso. La gestión de habilidad es muy importante. Es muy, muy importante. Vale, tienen aquí tres placas. Imagino que van a intentar diviarle al otro campeón. Que lo tienen por ahí. Vale, perfecto. Y imagino que alguna otra placa van a querer tirar. Uf, madre mía. El daño que le hacen a la torre. El daño que le hacen a la torre. Uf. Se va a quedar una torreta. Ahí hay una torreta. Se van a quedar ahí una placa. Van a desplazarse a la zona de la botlane. Esto normalmente en nuestro elo no sucederá, ¿vale? Eso que tenemos al sub porque confía en nosotros y que está rotando junto a nosotros. Pues no es muy habitual. Entonces tenemos que tener más cuidado si vamos a invadir en la zona de jungla. Porque vamos a estar solos, ¿vale? Así que en todo caso en vez de robar campamento como hace aquí el Zed. Yo solamente recomendaría poner el pin donde está en ese lado o ponerlo un guard donde está posicionado en esa misma posición. Ahora mismo tiene acceso hacia la R. Ahí estás. Y ese Zed también. O sea, ese Lucian está borradísimo. Ese Lucian ha sido borrado. Así por la cara y haciendo que Zed pille más daño, más fuerza y más, bueno, de todo. Básicamente ahí vamos a ir. Se van a enlazar por el de Graves. Tiene muy poca vida Graves. Está nada Graves. Lo van a intentar matar. Se queda nada. ¡Uy! El Zed ha muerto. Han matado al Zed porque se ha confiado. Ha intentado hacer lo máximo posible. Pero al menos ha pillado esa doble kill. Va bastante bien. Va ahora mismo Zed 4-1. O sea, está muy fuerte ahora mismo. Ahí utiliza TP el top lane para intentar pillar alguna que otra kill. Lanza R. La da a Kennen. Lo va a matar. Lo ha dejado nada de vida. Lo acaba de stunear. Kennen se va a salvar. ¡Uy! Se ha salvado nada de vida, ¿eh? Se ha salvado nada de vida. Las placas de torre están a una... Están a... La torre está a una placa. La zona de mi también está a una placa. La zona de top está a una placa también. A ver, contando que es minuto 12. Perfectamente Zed ahora mismo. Exactamente. Acaba de spawner Zed. Imagino que Zed se va a querer ir a hacer el heraldo. Ya que heraldo les va a dar una torreta sí o sí de cualquier parte del mapa. Espérate, gente, que tengo que poner bien la cámara. Ahí estás. Eso también es importante, gente. Ese posicionamiento por parte de las sombras es importante. Ok. Cada posicionamiento que estáis viendo en la partida. Ahora, yo os lo voy a ir haciendo frame a frame. Os voy a decir, oye, esto, esto y esto. Porque es importante, ¿vale? Todo esto hace que ganemos tiempo en la jungla. Y ya sabéis que en la jungla el timing es súper vital, por no decir lo más importante, ¿vale? Ahí vemos que se va a lanzar al jungla. Le mete el smite para re-letalizar el movimiento. Y junto a Echo, deleteado. Buenísima. Pues segunda... Me imagino que será la segunda kill para Echo. Tercera kill para Echo. Está intentando ahora mismo mirar en la jungla. Imagino que va a tener que poner algún guard o algún pin cerca. Ahí estamos, ponen guard y se va a ir directamente a hacerse el cangrejo. Y va a intentar hacerse directamente el heraldo, me imagino. No va a utilizar aquí el smite porque creo que no lo tiene. Lo ha gastado antes con el Lucian o simplemente quiere intentar guardárselo. Veo que prioriza mucho más el tema del farmeo antes que intentar irse a por heraldo. Cosa que no me parece mal, ya que su objetivo creo que ahí estás es intentar pillar nivel. Yo creo que aquí el Zed podría haber perfectamente iniciado directamente heraldo. Sin necesidad de hacerse ese campamento. Ahí vemos que se va a lanzar directamente a la zona del top lane. Ven que hay compañeros que están arriesgándose. Han matado a la Fiora, tanto la de Carly como el support. Y ahí, bueno, igualmente pillan primera torreta en toda la partida junto a placas. Perfecto. Tienen 30 segundos para poderse hacer heraldo. Creo que ahora mismo Zed no va a querer hacerse heraldo. Va a querer seguir farmeando. Ya que como la primera torreta la han conseguido sin heraldo. Cosa que me parece perfecto. Vosotros siendo junglas os recomiendo que os pillaseis el heraldo, ¿vale? Para intentar pillar ese primer oro de la primera torreta lo antes posible. Ya que normalmente en nuestras partidas siempre nos va a suceder que nuestro top, nuestro mid o nuestro top o nuestro bold lane no tengan la presión. O que siempre dejen la placa a tres... Siempre deja la torreta a tres placas. Que nosotros tengamos que hacer un diveo con el heraldo para poder tirarla. Vale, aquí ya es que estamos viendo que el nivel de presión de líneas y de control de líneas se nota que esto es Challenger. Y la gente ya está controlándolo y sabe más o menos manejarlo, ¿no? Y además que esta partida está totalmente a favor del equipo azul. En este caso el de Zed, ¿no? Pero lo que os decía, aquí le están haciendo un... Está aquí haciéndole un conterjungla al Grip brutal. O sea, el Grip se ha quedado fuera de partida con esto. O sea, Grip ahora mismo está ido, ido, ido completamente. Está ahora mismo Zed con 142 de farm. Minuta 14. Con 4-1. Yendo 4-1. Y Graves con 80 de farm yendo 1-4. Y ahora mismo Zed está casi... Bueno, no, miento. Está casi con el tercer objeto en la partida con Dractar. Y con la hoja de movimiento. O sea, está muy fuerte y muy por delante ahora mismo este Zed. O sea, ahora mismo este Zed tiene la capacidad de deletear a cualquiera del equipo enemigo, como podemos comprobar. Simplemente impresionante. Ahí vemos que va a intentar hacerse los campamentos de arriba abajo. Van a ir desplazándose poco a poco hacia el dragón. Ahí lo vemos que poco a poco está haciéndose todos los campamentos. De arriba hacia abajo y siempre timeando. Yendo hacia arriba hacia abajo. Moviéndose de abajo hacia arriba. Yendo siempre intentando farmear los campamentos a la vez que se hace los objetivos como podemos ver. Es decir, vale. Y encima el dragón se lo ha hecho uno de nuestro equipo. Que en este aspecto sería importante destacar que nosotros, en nuestro elo, pues no nos va a suceder eso. Y completamente he deleteado el topling. ¡Pero qué daño es ese! Bueno, a ver, es Zed. Vale, es Zed. Eso es cierto. Pero es Zed Jungla. Por favor. Zed Jungla 5-1. Madre mía. ¡Qué deleteada del cangrejo! ¡Dios! Si esto es peor que Evelyn. Es peor que Evelyn en early, chaval. Que es minuto 15. Que es minuto 15, tío. Buah, ya está. Han decidido rendirse. Si estás disfrutando o estás aprendiendo con este tipo de vídeos, ya sabes, puedes suscribirte en este pedazo de botoncito que tienes aquí. Y además, hablando de aprendizaje, aquí te voy a dejar una lista de reproducción para los que seáis los más principiantes en la zona de la jungla. Para que aprendáis los conceptos más importantes y que sobre todo, que si aún no estáis satisfechos, podéis pasaros por estos vídeos de aquí que os puede que os guste. ¡Nos vemos, gente! Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.